Siento que en mi alma algo está ocurriendo Siento que en mi mente se llena de ilusión Creo que al besarte me llena de ternura Creo que al mirarte de ti me enamoré Siento que en mi alma algo está ocurriendo Siento que en mi mente se llena de ilusión Creo que al besarte me llena de ternura Creo que al mirarte de ti me enamoré Quierenme por favor que por ti me estoy muriendo Quierenme por favor que sin ti no sé vivir Quierenme por favor que por ti me estoy muriendo Quierenme por favor que sin ti no sé vivir Quiereme por favor, que por ti me estoy muriendo Quiereme por favor, que sin ti no se vivir Quiereme por favor, que por ti me estoy muriendo Quiereme por favor, que sin ti no se vivir